... ... ... ... ... Quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado y fundamentalmente en esta presentación es hablarle un poco de lo que son las cajas negras y las cajas blancas. Seguramente todos ustedes tienen este tipo de aparatos electrodomésticos en sus casas. Por supuesto. Algunos tienen la suerte de tener equipos un poco más sofisticados. Básicamente. Pero, digamos, como este ejemplo que junté todo lo que tenía en casa y lo puse adelante de una máquina de fotos. La idea es que... ¿Qué pasa cuando estos aparatos se descomponen? ¿Sí? Rápidamente lo que hacemos es ir al manual que normalmente fue escrito por el tipo que lo diseñó para él mismo, porque básicamente son inentendibles. Y eso ocurre en todos los equipos científicos, no solamente en estos. Y si uno va a la página donde está el troubleshooting, seguramente no encuentra el problema que uno tiene. Por lo tanto, la solución inmediatamente es ir al service, llevar el aparato al service y con dos posibles salidas. Una es que el service lo devuelva reparado, lo cual resuelve el problema y no se acabó. Y el segundo es que me lo trae y me dice, mira, falta este componente, no se pudo importar. La cuestión es que el aparato es insensible, ya no sirve más. Y por lo tanto va a terminar en un lugar como en el altillo o en un garage como tengo yo, donde tengo todas estas cosas archivadas, esperando llevarlas a algún lugar para el desguace o si no para tirarlas en el tacho de basura, aumentando nuestra contaminación electrónica. Bueno, eso se los voy a dejar picando acá y más adelante vamos a volver con el asunto de las cajas negras. Básicamente, antes se me pasó de olvidarme de decirles lo que yo considero como definición de una caja negra, es que es todo artefacto del que desconocemos el detalle de su funcionamiento y que su reparación es compleja o imposible. Bueno, yo soy, como comentaron, soy oceanógrafo y de alguna forma yo soy acá, parezco como la cabeza visible de un grupo de trabajo. La oceanografía no es eso del investigador que está en un laboratorio con Erlermeyer sacando humito o delante de un pizarrón pensando con la pipa. Realmente en oceanografía se trabaja en equipo y nosotros tenemos un grupo bastante grande con investigadores, becarios, estudiantes, técnicos que trabajamos todos en conjunto. En particular, digamos, es un equipo de trabajo con el cual tenemos desde hace 35 años con la doctora Ciencia Piccolo, que de alguna forma es la única que tiene los pies sobre la tierra y nos baja a nosotros de las nubes para poder trabajar. Así que cuando me invitaron acá los organizadores, yo les propuse una serie de posibles ideas. Por ejemplo, mostrarles cosas que hago fundamentalmente en mi trabajo en estuarios, en humedales costeros o en los canales de marea que están mostrados en esta imagen. O bien, por ejemplo, les podría haber hablado de estos círculos que son únicos en el mundo y que solamente ocurren en un lugar de 3 kilómetros cuadrados en el estuario de Bahía Blanca, a pesar de que sus dos protagonistas viven juntamente desde el sur de Brasil hasta la Bahía San Antonio. Pero solamente en ese lugarcito de Bahía Blanca hacen estos anillos. Y que gracias al apoyo de la Municipalidad de Bahía Blanca, ese sector se ha transformado en una reserva natural. Pero también les podría haber contado de mis paseos por las planicies de marea o marismas y cómo vuelvo con respecto a esos tipos de trabajo. Les comento, para que ustedes sepan, el lavadero me costó más que me lavaran a mí que al Cuatri, por supuesto. Y, por supuesto, no todo es trabajo cuando uno está haciendo este tipo de investigaciones. También les gusta a uno tomar sol o, si no, siempre termina con una muy buena comida. Por supuesto, como ustedes ven, mi trabajo como oceanógrafo es bastante desordenado. Pero, sin embargo, realmente es todo una verdadera pasión. Y yo tenía realmente este cartelito en este armario, pero un par de investigadores nuevos que entraron decidieron que yo necesitaba más espacio en mi oficina y se llevaron el armario. Y en ese cartelito traducido dice, este trabajo me gusta tanto que hasta lo haría gratis. Lo malo es que ellos también lo saben. Bueno, como todos llegamos a casa, digamos, queremos de alguna forma tener algún tipo de diversión. Sentarnos tranquilos, hacer rompecabezas, sudoku, lo que ustedes quieran. Un hobby, básicamente. Bueno, les voy a contar lo que es mi hobby. Mi hobby son las playas. Y como ustedes están acá en Neuquén, quizás no sepan mucho de playas. Lo que les quiero comentar es que una playa es lo que está debajo de toda esa gente. Bueno, básicamente la idea es que cuando uno va a una playa, va por diversos motivos. Por ejemplo, va a ir a ver el panorama, otros van a ver la parte interna de sus párpados y otros, como yo, básicamente lo que voy a ver es fundamentalmente cómo funcionan las olas, cómo es la dinámica de las corrientes litorales y en particular, por ejemplo, solo la parte que tiene que ver con transporte de sedimento y ver cómo estas piedras saltan con unas olas que teóricamente no podrían haberlas hecho nunca. Así que esto es básicamente también mi hobby. Pero tanto mis trabajos en estuarios como en las playas necesitan que nosotros midamos. Y lo que les voy a mostrar son algunos de los equipos que tenemos. Tenemos la suerte en nuestro instituto de tener los equipos más modernos que existen en el país para hacer este tipo de mediciones. Así que lo que estoy mostrando es lo más sofisticado que existe en este momento. Son correntómetros que miden distintos parámetros. Y me voy a quedar con este CTD, que es un equipo que mide conductividad, temperatura y la profundidad a la cual se está tomando. Y este otro, dos equipos que miden la turbulencia cerca del fondo. Les pido que los recuerden porque estos van a ser el ejemplo de caja negra que les quiero mostrar. ¿Cómo empezó esto de diseñar equipamientos? Las EMAC básicamente son unas estaciones de monitoreo ambiental costero. ¿Y qué quiere decir monitoreo? Esto surgió anoche, una pregunta que me hizo uno de los que estaba con nosotros en la mesa y me preguntó qué era monitoreo. Y yo me di cuenta que no lo había puesto acá en la presentación. Ustedes escuchan hablar de cambio climático. Eso es una de las cosas comunes. Y para que nosotros sepamos que hay cambio climático, realmente lo que necesitamos es tener mediciones por muy largo plazo. Es decir, cientos de años de información son requeridos para saber si de un siglo a otro hubo, por ejemplo, un cambio de temperatura. Para eso necesitamos tener muchas estaciones que midan por mucho tiempo en una muy gran distribución de lugares para poder tener una información lo suficientemente estadísticamente aceptable que nos pueda decir hay un cambio climático, por ejemplo. Bueno, digamos, nosotros lo que hicimos es desarrollar este tipo de estaciones para gente como nosotros, gente con poca plata, fundamentalmente. Bueno, ¿cómo empezó esto? Básicamente la idea de esto empezó cuando yo estaba haciendo mi tesis de doctorado allá en la prehistoria. Y como yo realmente convencí a mis padres de que no iba a ser ingeniero, fundamentalmente porque no sabía dibujar y porque nunca había agarrado un destornillador en mi vida. Pero para poder medir, digamos, turbulencia muy cerca del fondo, esa es la primera vez que alguien lo iba a hacer, y poder medirlo con este aparato, necesitaba construir este tetrápodo, básicamente, y por lo tanto tuve que aprender a manejar un torno, montones de distintos destornilladores, pinzas y todas las herramientas que a ustedes les ocurran, pero básicamente terminé por construirlo y finalmente, con la desesperación de mi esposa, rogué medir en tiempo y forma. Pero les voy a apuntar un ejemplo de lo que me pasó en ese momento. Por ejemplo, esto es un compás, un aparato para medir la dirección del correntómetro, especialmente diseñado para uno de los profesores del instituto, y que realmente nunca funcionó. Les costó 500 dólares y fue absolutamente inútil. Y realmente yo no tenía tiempo de esperar que esto funcionara. Por lo tanto, ¿qué hice? Necesitaba medir la dirección. Entonces, la solución fue agarrar un tarro, meterle gelatina sin sabor, digamos, y un compás que habíamos descuartizado de otro correntómetro ya muy viejo, y igual que Colón, con la brujulita arriba del aceite, logré medir la dirección del aparato sin ningún problema. Digamos, eso me costó solamente 2 o 3 dólares. Así que eso fue el primer concepto que está volcado sobre esto. Bueno, volviendo a nuestro amigo el CTD, básicamente el equipo, para que tengan una idea, acá tiene los sensores. Este mide conductividad, temperatura, y por acá hay un agujerito que mide el sensor de presión. De ahí sale un cable que se conecta a esta caja azul. Y esta caja azul, digamos, si yo muevo la perilla secuencialmente, voy a obtener datos de cada uno de esos parámetros, y normalmente lo que uno tiene que hacer es anotar esos datos en una planilla. Pero, ¿qué pasa? Durante, nosotros nuestras campañas son de un ciclo o dos ciclos de marea, estamos hablando de 13, 27 horas de estar midiendo. Se imaginan, anotar todos esos valores es absolutamente pesado, aburrido, y luego pasarlos a una computadora para procesarlos. Así que es la verdadera locura. Y eso lo estuvimos haciendo durante muchos años. Nosotros lo compramos en el año 88, salió en los dólares, y en el año 92 compramos la primera computadora portable. Portable es una forma de decir, porque pesaba más que una desktop actual. Pero, entonces, inmediatamente se me ocurrió preguntarle a los tipos que fabricaron el aparato, diciéndome, ¿hay alguna forma de que yo pueda conectar la caja azul a una computadora? Sí, inmediatamente me contestaron. Eso cuesta 10 mil dólares. Entonces, lo que hice fue, me junté con un par de ingenieros electrónicos que teníamos en el instituto, que nunca habían escuchado, básicamente, hablar de microprocesadores en esa época. Y lo que hice fue, les pagué un curso de microprocesadores, después nos juntamos y sentamos y diseñamos esta caja gris. Lo que me permite esa caja gris es conectar de la caja azul a la caja gris a una computadora y darme los datos en cada tres segundos, básicamente. Y, por supuesto, eso fue un avance impresionante en nuestra vida. Bueno, el segundo, ejemplo, la caja esta me costó en total 500 dólares, para que tengan una idea, de 10 mil a 500. Ahora les cuento esta otra anécdota. Estos dos aparatos, cada uno de ellos nos costó 26 mil dólares. Bueno, por un pésimo diseño que tiene el tubo este, que es donde está el datalogger, en un momento dado, en unas dimensiones, se nos inundó de agua. Cuando lo desarmamos para ver qué es lo que tenía, nos encontramos que las plaquetas, esto lo compramos en el 2006, las plaquetas habían sido hechas en el año 1997, es decir, que nos mandaron un material de descarte, básicamente. Y eso ocurre significativamente en todos los que vivimos en países en vía de desarrollo, básicamente. Bueno, y entonces acá, digamos, a partir de ese concepto, y a partir de que se integró a nuestro grupo de trabajo, Alejandro Vitale, que lo van a ver en varias de las fotos, van a ver que nosotros empezamos a desarrollar estas estaciones de monitoreo ambiental costero, que esas son las siglas que quiere decir EMAC. Básicamente son para poder hacer monitoreo de distintos parámetros. Empezamos primero con las costas, pero después nos dimos cuenta que las podemos utilizar en ríos, en lagos, en distintos lugares. Y fundamentalmente, digamos, nuestro objetivo es que fueran simples, baratos, fáciles de instalar, y realmente, digamos, que sean equipos que estén diseñados para que sean adaptables al investigador. Y no como todos los otros aparatos que les mostré antes, en los cuales el investigador se tiene que adaptar al aparato, básicamente. Y lo más importante de todo, nosotros controlamos totalmente a la caja blanca, el 100%. Sabemos qué es lo que pasa, y si se rompe, lo podemos arreglar nosotros mismos. Estos son algunos de los sensores que construimos. Estos miden temperatura y conductividad. Acá está el sensor de temperatura. Mide marea, o puede funcionar como un limnígrafo, como puede, digamos, mide la altura del agua, básicamente. Sensores para medir turbidez, sensores para medir olas, y, por supuesto, los sistemas totalmente meteorológicos que podemos considerar. Y aparte tiene la ventaja de que podemos enchufarle cualquier aparato, cualquier sensor comercial, y sale andando sin ningún problema. Bueno, por supuesto, la historia final del CTD es esto. Esto es lo que yo tengo ahora con el CTD. Por supuesto, como lo hicieron para mí, están todos los cables pelados, está hecho todo, agarrado así como sea. Pero ahora yo tengo, en esta caja, recibo totalmente todos los datos del CTD, los guarda en memoria, los muestrea a dos veces por segundo, en lugar de tres veces, como lo veíamos antes, podría muestrarlo cien veces por segundo, pero para estos datos no tiene ningún sentido. Está conectado con la computadora a bordo, donde tiene la información, y yo puedo estar sentado en mi oficina y recibir los datos en tiempo real, básicamente. Bueno, por supuesto, esto nos dio mucha publicidad, hemos tenido bastante desarrollo, incluso nos hicieron un artículo especial en el programa de Paenza, y quizás uno de los hitos importantes fue cuando pudimos venderle dos de estas estaciones a el doctor John Iseley de Portugal, que está haciendo una serie de desarrollos de acocultura de ostras y mariscos en Portugal. Digamos, por supuesto, eso salió también en los diarios, etcétera. Y quizás la razón por la cual yo estoy acá es por estas boyas de monitoreo ambiental. Esta es la primera boya construida y fondeada en Latinoamérica. Digamos, nunca se ha decidido, las boyas comerciales que existen a nivel mundial cuestan del orden de 5 a 20 veces más de lo que nosotros podemos construir una de estas, fundamentalmente. Y, bueno, acá tienen básicamente un montón de características. Nosotros la podemos controlar directamente de Internet, si ustedes acceden a la página web que está acá, pueden ver los datos tanto de la boya como de otras estaciones que tenemos distribuidas en montones de lugares. Y no solamente eso, sino que pueden observar la información de la serie de tiempo del último mes. Bueno, ahí ahora les cuento que cualquiera de estos equipos, digamos, tienen uno de los problemas más graves. Las estaciones de monitoreo tienen el problema del vandalismo. Digamos, esto es lo que sucedió con la boya el 22 de agosto. Ese fue el día que dejó de transmitir. Nosotros la rescatamos 1 de septiembre del año pasado. Y para que tengan una idea, la versatilidad que tiene para poder recuperarla es que el 3 de octubre estaba en una exposición similar a Tecnópolis en Bahía Blanca. Esta es la misma boya, él es Alejandro Vitale, que es el que hace toda la parte electrónica. Y el 10 de octubre estaba en Tecnópolis, en Villa Martelli, donde nos dieron el segundo premio Innovar a la innovación aplicada. Realmente competíamos con la vaca transformada, digamos, modificada genéticamente para dar leche materna. Así que no había forma de que le pudiéramos ganar, por supuesto. Pero también tenemos un premio Consuelo, en que hace un par de semanas fuimos invitados a participar en los premios ciberamericanos para innovación y emprendimiento 2012. A modo de conclusión, básicamente, lo que quiero comentarles es que la CEMAC, estas estaciones, surgen como una forma de contrarrestar a las cajas negras, fundamentalmente. Fueron pensadas por investigadores para investigadores, es decir, que están adaptadas a cada uno de nosotros. Y como resultado absolutamente inesperado, es que por un convenio con el CONICET se creó una microempresa, de la cual nosotros no participamos, pero se creó una microempresa que realmente actualmente está construyendo y vendiendo esos equipos. Es tan efectivo esto, que en este primer semestre ya tiene seis pedidos de bollas, dos de ellas para Uruguay. Así que realmente les agradezco muchísimo la presencia y muchas gracias.